Jean Allain está actualmente en su casa. El resto del proceso lo seguirá desde allí, asistiendo a las comparecencias del juicio, etc., o lo que queda del proceso. Pero, por lo visto, ha iniciado otro proceso muy peligroso. Jean Allain no termina de comprender que él es una de las personas más despreciadas del país, con justicia o sin ella, pero él tiene que entender eso. Pero más allá, tienes que comprender que le toca pagar por el error de prestarse a ser tonto útil de Danilo Medina. Pero, ¿cuál es ese paso que, por lo visto, Jean Allain está a punto de dar? Señores, no sé si ha sido a cuenta propia o no sé si a sugerencia de Carlos Balcácer, pero todo apunta a que Jean Allain iniciará demandas contra comentaristas, entre ellos Sergio Carlos y Somos Pueblo. Vamos a reflexionar sobre ambos casos en particular y qué posibilidad tiene Jean Allain de ganar una demanda, aunque yo sospecho, pero esto es algo ya muy íntimo, que lo que él busca hacer con esto es, digamos, alguna especie de burocracia jurídica que afecte directamente a su caso. Ya Carlos Balcácer sabrá qué tiene en cabeza con eso, porque, tomando en cuenta que Balcácer es un abogado muy aguerrido y que Jean Allain no ha calibrado aún bien las cosas, porque en efecto se ha creído el mártir, se ha creído la víctima, parece ser que ha olvidado algunas cosas que ocurrieron y no estoy hablando de los casos de corrupción de los que se les está acusando a él y otros, no, estoy hablando de ciertas licencias del poder en su gestión, pero amén. Primero, la demanda contra Sergio Carlos. Entiendo que no prosperaría sin ser yo abogado, porque Sergio lo que hace es sátira. Sátira, satirizar y punto, y perfectamente él puede agarrarse de ahí para evadir cualquier responsabilidad legal en temas de difamación. Ahora, hay un caso que es más complejo y es el de Somos Pueblo, pero no ni siquiera porque se pueda tomar, digamos, algo como difamación, sino porque Somos Pueblo, en el caso de Jan Alain, al igual que los demás, lo que hacía era citar el expediente, citar el expediente y hacer contenido en torno a lo que decía el expediente. Eso no es difamación. Ahora, hay un punto complicado, hay un punto delicado. Somos Pueblo, en casi todas las ocasiones, tenía el expediente primero. un expediente que se suponía que solamente tenía que ser de dominio de, digamos, el Ministerio Público y, en última instancia, los abogados de Jan Alain, esos expedientes terminaban en las manos de ellos. O sea, yo no sé si es que Carlos Balcácer quiere irse por esa vía y afectar el tema de la filtración indebida de documentos y armarle un show a Jenny Berenice y Wilson Camacho, cariñosamente conocidos como los gemelos fantásticos, con el caso de las filtraciones. Me veo tentado a verlo por esa vía por lo siguiente. Este caso apenas está comenzando. Me parece que vamos en la fase, ahora es que vamos a entrar en la fase preliminar. Entiéndase que aún no hemos llegado ni siquiera al proceso de juicio de fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora es que faltan filtraciones y lo que se me ocurre a mí es que esa demanda que a simple vista parece torpe e imprudente de Jan Alain y de Carlos Balcácer y los demás abogados, lo que busca es amedrentar al Ministerio Público para torpedear la práctica de filtrar los expedientes. En este caso, filtrar lo que venga en lo adelante. Porque si fuera solamente por un tema de difamación, sus abogados con Carlos Balcácer a la cabeza saben perfectamente que Somos Pueblos se hizo eco de una filtración que ellos tenían o un expediente y que ahí lo único cuestionable jurídicamente es en efecto como tú tienes el expediente antes de y en el caso de Sergio Carlos eso se cae al vuelo por el tema de que eso es sátira y punto. Ahora, fuera de eso, sin dudas, el proceso como tal de demanda, lo único que va a provocar es que esos ataques de la opinión pública de los cuales Jan Alain se siente un blanco injusto se hagan más feroz. Incrementen no solo en volumen sino en cuanto a carga visceral hacia él. Jan Alain no ha comprendido una de las reglas del poder. Usted se convierte en el chaleco antibalas del líder, pero ese chaleco antibalas no es para usted que puede devolver. No, ese chaleco antibalas está para aguantar, aguantar todo lo que le tiren. Por ejemplo, lo que él hizo con Miriam Germán. ¿Quién fue el villano? O sea, la gente cogió a Jan Alain y nadie se dijo, ven acá, pero él hizo eso delante de Danilo Medina y él iba a hacer eso atento a él. en verdad Jan Alain era tan obtuso que se iba a atrever a hacer, claro que no, señores, él hizo eso porque fue un mandado de Danilo Medina. Pero él tenía que comprender que eso tenía un precio. Eso es lo que a esta altura de juego él no ha comprendido. Si lo de la demanda contra Sergio Carlos y contra Somos Pueblo no va en la línea de lo que he planteado, es totalmente absurda y totalmente ilógica, totalmente, digamos, fuera de lugar en cuanto a los pasos que él tiene que dar en lo adelante. Ustedes saben que yo nunca estuve de acuerdo con esas prisiones preventivas porque yo tengo plenamente claro que la prisión preventiva en República Dominicana es un negocio y que la corrupción del modelo penitenciario se sostiene precisamente sobre la base de los presos preventivos. Pero además también sé que ese carnaval de presos preventivos era una amenaza contra la presunción de inocencia. Si a mí me acusan de algo yo tengo que ir a un juicio y yo puedo plenamente seguir ese juicio desde mi casa. Ahora, cuando el juez determine que toca prisión pues nada, perfecto, uno se somete. Pero no este carnaval le digo esto para que quede claro. Yo digo, bueno, es posible que estos individuos en 20 años de poder, vamos a ver, 12 de Leonel, 8 de Danilo, se les fuera el seguro, pero eso hay que comprobarse los señores. Ahora, este paso que él va a dar esas demandas no le van a ayudar en nada, salvo que no sea que ellos quieran afectar en lo adelante, en lo que queda de juicio, esa táctica del ministerio público de estar filtrando cosas a la opinión pública. De la única manera que veo en que eso puede servir para algo es esa. Si no, Jan Alain no va a dar un paso en falso. No, no. Él va ahora a dar un paso al vacío. Señores, este set que está justo detrás de mí está disponible para todas las personas o empresas que quieran hacer sus contenidos audiovisuales en el 829-741 de Resorte Media. Puedes consultar todo nuestro catálogo de servicios audiovisuales desde el alquiler de equipos como grúas para filmación de 22 pies, de 40 pies, como también el alquiler de cámaras que transmiten no a 4K, cámaras que transmiten a 6K, también están disponibles para cualquier evento de alto rango, de alto nivel. Todo lo que sea audiovisual desde un comercial, un comercial, documental, eventos personales o corporativos quedan cubiertos por la magia de nuestros equipos de última y también nuestro recurso humano. 829-741-3061. contáctanos y caramba, vamos a darle. Le han entrado a papeletazo a Abel Martínez. Yo no voy a decir los nombres de las personas que se han ido no a otros partidos pequeños, sino incluso al gobierno. Gente con rango de alcalde, gente con rango de regidor que se han pasado al partido de gobierno el PRM y como yo no quiero ahora que me llame alguien aquí hablándome de difamación a uno de los teléfonos, no, nada que ver. Miren, hay dos razones por las cuales esta jugada del gobierno pudiera no salirle bien. Entiéndase, entenderse con un con un alcalde, senador, diputado del PLD. Número uno, ellos están en el tema de la primera vuelta. Que el gobierno se va en primera vuelta, que Luis tiene un 57, un 52, que va a sacar más, etcétera. Pero, parece ser que no han tomado en cuenta estos dos puntos que voy a citar ahora. Punto uno, si usted está seguro, si usted está en un 50 y pico, esa práctica de estar cooptando gente del principal partido de oposición e incluso de la misma fuerza del pueblo no es coherente con la realidad que usted está pregonando. Porque un partido en el poder que tiene un 50 y pico hace otro tipo de maniobras. Lo que ustedes están haciendo ahora básicamente es el tipo de acciones que ejecutan los partidos cuando necesitan desesperadamente llegar a un porcentaje X. Ese es el contexto en el cual se suele hacer lo que ustedes desde el poder están haciendo ahora. Punto número dos y este es el más importante. Señores, ustedes se pasaron ocho años desde el 2012 hasta la fecha acusando al PLD de corruptos. A un punto tal, a un nivel tal que en la lógica de su propia narrativa se entiende que en el PLD todo el que tiene o ha tenido poder fue o es corrupto. Entonces, ¿qué significa el hecho de que ustedes estén recibiendo gente del PLD y para colmo gente que está en el poder? Porque no estamos o que estuvo o que está, etc. Porque no estamos hablando de los compañeros de las bases que han decidido emigrar de partido. No, estamos hablando de los pesos completos, de la gente que arrastra a la gente que representa ese partido. Alcaldes, por ejemplo, que se van ahora a pasar al PRM y ¿dónde queda el asunto aquel de que el PLD es un nido de corruptos? Ese accionar desmonta uno de los discursos con los cuales ustedes llevaron a la gente a votar. Porque entonces ahora, ¿qué es lo que yo voy a decir? pero corrupto, pero ¿por qué tú lo aceptas en tu partido si tiempo atrás tú dijiste que fulano era un corrupto? Eso le puede lucir hasta cierto punto a la fuerza del pueblo. Que fíjense, por ejemplo, como ese partido ha retirado el tema de que el PLD se desvirtuó. Fíjense y tomen nota, ahora están diciendo o no están diciendo ya en la fuerza del pueblo que el PLD se desvirtuó, que el PLD se convirtió en un partido corrupto. ¿Por qué? Entonces, el PRM debería ser inteligente y atinado en ese sentido. Es muy peligroso ustedes comenzar ahora a llevarse dirigentes y personalidades del PLD que están en cargos electivos. Tienen que recordar que ustedes dijeron que ese era un partido de gente corrupta. Me copian, recuerdan eso, pero en esa misma línea, en esa misma línea, si se quiere, lo poco de maniobra que queda de la supuesta lucha contra la corrupción lo están tirando al zafacón de la basura. Es por eso que esa guerra de papeletas, y esto no lo digo por defender a Abel Martínez, nada que ver, simplemente estoy viendo aquí dos acciones que son contraproducentes, es decir, el hecho de usted darle dinero o negociar o hacer acuerdos trae como consecuencia que pierda legitimidad su discurso cuando dice fulano es un corrupto, pero también su lucha contra la corrupción, eso es algo, digamos, que no que no resiste más allá de usted incluso poder decir que no, que no es así, tener que explicarle a la gente que no, yo dije que son corruptos, pero fulano y fulano no lo son, o sea, es un movimiento muy delicado, lo primero, solo se hace cuando usted está desesperado, yo quiero creer que el PRM tiene sus 50 y pico, que Luis Abinader en las elecciones del 2024, si se reelige, caramba, va a sacar un porcentaje mayor, pero con lo que están haciendo, ellos mismos no se ayudan. apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. carina Hernández, carina Canvas, carina